Este es el ambiente previo a Santa Fe, equidad, estamos como siempre en el Nemesia, en el Camacha, en el Campín, cotejo entre semana, miércoles, jodido la vaina, temprano a las seis rodará la pelota y son las 5.33, segundo dice el reloj de allá, muy poca gente, está muy temprano y jodido, Santa Fecito va bien en la tabla, tercero, en la equidad sí va llevado del demonio, puesto 17 y en la reclasificación Santa Fe segundo y en la equidad es número tres, o sea que están llevados del demonio como les digo, Santa Fecito por su lado, bien, todo mono, todo peluche, ya regresamos con más información de lo que pase en este cotejo tan flojo.